¿Cómo ingresaría? Concejal, ingresó el proyecto de tarifaria en la última sesión. ¿A grandes rasgos qué indica cuánto se habría incrementado los distintos rubros? Bueno, sí, a prima facie lo que se nota es un incremento del 30% más o menos, en lo general de lo que es tarifaria. Pero, como vos bien decís, se está por hacer la primera lectura, la vamos a hacer seguramente el lunes próximo y ahí empezaremos a ver o a limar cosas que veamos que por ahí el 30% es demasiado, no debemos olvidar que venimos de una recesión, mucha inflación, entiendo también y entendemos por parte del bloque que la municipalidad también tiene que ayornarse con lo que es la inflación, pero todo tiene que ser con un precio justo y una medida justa. Entonces, estamos haciendo algunas revisiones, nosotros estamos haciendo algunas observaciones. Yo personalmente he anotado varias observaciones en donde veremos si se pueden realizar los cambios o no, pero, como te digo, a prima facie es un 30%, lo cual no es poco, más allá de que la inflación está por encima de eso, del promedio anual, pero lo que nosotros tenemos que ver es también el bolsillo de la gente, más allá de que si el 30% que dice el Ejecutivo está bien o está mal, lo que tenemos que ver a veces es si el 30% o si los números que están dando... ¿El lunes se realizará la primera lectura? El lunes se va a realizar la primera lectura y de ahí vamos a ir viendo los cambios, después tenemos audiencia pública y después recién segunda lectura. Todo este tramo vamos a tener para analizar y ver todos los costos, en cuánto se han incrementado y cuánto irán a quedar. Hay costos que creemos que están por encima de lo que debería ser y hay costos que quizás habría que ajustar, pero no estamos hablando de para la gente común, sino para grandes inversiones, que por ahí vemos que comparativamente a veces es más lo que paga un comercio chiquito que uno grande, comparativamente. Entonces esas cosas hay que ir ajustándolas para ver a futuro que eso sea equitativo y sea lo mejor para todos. ¿Recibieron la visita de estudiantes del Colegio Alemán en la última sesión? Sí, tuvimos los alumnos del Colegio Alemán, lo cual siempre es grato tener un intercambio con jóvenes que en realidad van a ser el futuro de Villa Garbera. Algunos seguirán la política, otros no, pero eso siempre es importante, de que estén vinculados y sepan de qué se trata el Consejo o el Ejecutivo y ver de qué manera también nosotros darle información para que ellos tengan bien claro de qué se trata el Consejo y que no solamente se trabaja un solo día a la semana, sino que estamos abocados a la tarea de aconsejar los 7 días de la semana. Como les decíamos, chicos, no hay horario, no hay feriado. La gente cuando te consulta, siempre te consulta, sea el día que sea, y nosotros estamos para eso. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Entonces, ser funcionario público a veces tiene que tener un poquito de ocasión también para soportar todo esto, que es una tarea que se lleva siempre con orgullo, pero es la de no tener a veces un franco o no tener horario. Yo creo que los chicos lo entendieron bien, se fueron muy conformes, les dimos cómo se trataba una resolución, cómo se tratan las ordenanzas, hicieron preguntas. Entonces, creo que todo esto ayuda a mejorar también la participación ciudadana, están interesados en presentar un proyecto junto con el profesor, y creo que lo van a presentar y vamos a tratar de que sea para este año y así poderlo tratar dentro del Consejo, más allá de que se apruebe o no. Pero la idea es que participen y de que saquen el miedo de que una ordenanza no es que siempre se va a aprobar, sino que a veces un proyecto puede ser aprobado o no, pero la idea de participar es convocar a todos y que presenten alguna idea. ¿Es una nota de los vecinos que se oponen a la instalación de las antenas en los lugares previstos? Sí, se presentaron los vecinos con una carpeta para dar el informe, el punto de vista de ellos, tenemos bien en claro que todo es dialogable, hay que escucharlos, hay que sentarse, dialogar con ellos, primero vamos a leer, por supuesto, lo que ellos han presentado, la escrita que han presentado, y de ahí nos sentaremos a dialogar. El Ejecutivo estaba convocando a gente de NACOM para que venga, den las explicaciones y así se sacan las dudas, porque a veces en todo esto es más la cantidad de desinformación que tienen y los miedos a veces por mala información. Entonces lo que queremos es que quede bien en claro, que el vecino se saque todas las dudas, y por supuesto también, como plantearon algunos vecinos, a veces no es que no quieren que pongan la antena, sino que también ver si se puede evitar que se pongan en una plaza, por una cuestión también estética, así que yo creo que también eso también es dialogable, no es que se va a poner sí o sí en la plaza, así que todo eso lo estaremos escuchando, dialogaremos, y ahí veremos de qué camino seguirán todo este tema de las antenas. Una cosa que hay que tener bien en claro es que la villa es un punto turístico de los 10 mejores de la Argentina, entonces no podemos estar sin servicio, y tanto sin servicio para el vecino como para el turista. Entonces tenemos que estar a la altura de lo que queremos ser. Y brindar el servicio es uno de los requisitos que siempre el turismo que es exigente de Villa General de Grano exige. Y en ese sentido creo que vamos en buen camino de ir mejorando lo que es el servicio de telefonía celular.